Mi amo, muy alterado, quedó convencido, y en adelante ya no dormía tan a pierna suelta. Al menor ruido pensaba que era la culebra que lo roía al arcón. De inmediato se levantaba y con un garrote que desde entonces ponía la cabecera. Daba grandes golpes al maldito arcón pensando que así espantaría la culebra. Despertaba a los vecinos con el estruendo, y yo tampoco dormía. Se iba a mí tendido de paja y lo revolcaba, y a mí también, pensando que la culebra podía estar en la paja o en misallo. Pues le habían dicho que en las noches estos animales buscando calor se meten en las cunas de las criaturas, donde éstas pueden peligrar y ser mordidas. Yo generalmente me hacía el dormido, y por la mañana él me decía, ¿No sentiste nada anoche? Anduve tras la culebra, hasta en tu cama, pues son muy frías y buscan calor. Ojalá no me muerda, decía yo. ¡Qué harto miedo le tengo! Soy Lazarillo de Tormes.